Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chai Belén vamos a filmar un nuevo episodio de Mosa, si no me equivoco, o Maso, creo, y quedamos con ella en que teníamos que ayudarle a buscar algo o ir a una planta o lo que fuese, supongo que es eso porque esto era lo que no podíamos abrir, entonces voy a cerrar eso porque no quiero que me afecte Perfecto Lamba, entonces, encuentro opciones ¿Estás emocionado sobre el arc? ¿Qué son tus pensamientos sobre el arc? Es una gran idea, finalmente tenemos algo que hacer, ¿no es cierto? ¿Estás optimista sobre el proyecto? Entonces, ¿es esto de dentro del arc? Sí, esos son unos primeros rendidores del mundo dentro Esos son fotos dentro del lugar Si estás leyendo esto es el día que has conseguido entrar en el arc, este encuentro ha sido diseñado para los desarrolladores, pueden comprender mejor tu experiencia y objetiva y sepan cómo mejorarlo, ok No sé, a ver Latinoamérica A ver acá Casito Casito Estamos más cerca, o me parece Parece que Latinoamérica no es Y... Oh, miren Delta Delta Lambar Imagínense Yo supongo que es Lambar No 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 es Lambar Me equivoqué Pensé que podía ser Lambar, la verdad, pero no Es tabú Selecciono Incluso Creción el sector a escanear Vamos a compartir, como en todo lo que hemos hecho constantemente Vamos a escanear los lugares a ver si qué encontramos, la verdad Por lo menos solo encontramos algo Podría ser, ¿no? La idea Entonces, no sé qué va a pasar Es en un cenito Está en la Tierra Casi lo logramos Si llegamos hasta allá, ¿podríamos montar la arca? Supongo que en este momento no soy muy flexible ¿Quieren montar una arca? Ok Nos llevaré ahí Podemos nadar, movernos y llegar hasta allá Ah, te llevaré en el Omnitool Es un poco riesgoso No me gusta la idea de que me lleves ¿Qué es lo que tú querías hacer? ¿Qué es lo que tú querías hacer? ¿Qué es lo que tú querías hacer? ¿Está muy lejos? Catherine, mirándote luego ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? ¿Contraste ahí? ¿Cómo se puede hacer? ¿Verdad? ¿Verdad? En el Omnitool Así que me la voy a llevar Definitivamente me la voy a llevar en el Omnitool Definitivamente me la voy a llevar en el Omnitool En este momento desconozco exactamente qué es lo que hay que hacer Supongo que devolvernos Supongo que es lo más lógico O sea, siento que es lo único que hay Y supongo que nuestra Omnitool habrá mejorado con eso Con esto se va a llenar de agua Nuevamente íbamos a salir a la superficie Vamos a ver qué onda La verdad que no sé qué hacer No les puedo decir exactamente qué hacer Porque no tengo idea Pero... Supongo que es salir Voy a ir a investigar Aquí no hay mapa tampoco Así que voy a ir a investigar esto Que la última vez no pudimos Pero a lo mejor esta vez sí podemos ¿Qué es esto? Enmarcación de emergencia V4 Hey Simon, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Te voy a ir? Voy a estar en marcha Pero voy a intentar Ah, perfecto ¿Lo puede hacer funcionar esto? ¿Sería Samuel? Está muerto, lo siento Bueno, la verdad El CV vino de Curie Estaba un aeronave que hacía El aeronave que hacía el trayecto de un lado Pero si el resto está cerca Lo mejor en tu encuentras Una importación de esta nueva Voy a guardar la información de seguridad Y utilizará un internet que te ayudará a desplazarte Entonces, realmente ella nos va a venir de ayuda Ella encendió esta cosa Ella encendió esta cosa Y... No sé, encendió esta cosa Pero ahí está ese cosito que fue muy parecido al que nos ayudó Y me voy a ir por acá, yo creo, la verdad No sé si estoy bien O estoy mal Pero... No sé Creo que por ahora es mi única opción Oh no Corre, 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 corre No, no, no No puedo mirarlo No puedo mirarlo, si lo miro voy a morir Chicos Entonces, si lo miro Voy a morir No Es una Mierda Que desaparezca, por favor Necesito ir para allá Eh... Pues ya sé que no puedo mirarlo Pero... Claro, no es tan simple Este es como la embarcación, creo Estoy lo más probable 100% seguro que es la embarcación Podríamos a lo mejor encontrar acá una de estas... Eh... Una de estas cosas... Que nos lleve fuera de acá Realmente me gusta mucho la interacción y la jugabilidad de este juego Me encanta Y sobre todo también la imagen en los gráficos Eh... La historia está buena Eh... Está todo genial, la verdad Cómprenselo Está muy bueno Zotma o Zalmos A ver... No puedo dormir en este momento La verdad que... Pero Zotma creo que es Estoy 99% seguro que es Zotma Eh... La atmósfera es como que muy absorbente Eh... La verdad que... Es muy buena Me encanta De hecho a mi... Me metí bastante en... En el papel... Del personaje aún sí, ¿no? Eh... Vamos a ver... ¿Qué? No... Ahí está... Está ahí, está ahí, está ahí Tengo que echarme para atrás Mierda... Mierda... Mierda, tío, mierda Esta vez sí me da miedo Pero... Mientras que no lo... Me mató una vez en el episodio anterior Pero... No sé por qué... La verdad que nunca lo miré Camine hacia atrás Yo creo que es porque... No... Lo choqué... Y me... Me mató Pero nos está siguiendo constantemente Y tengo miedo... Un tiburón... La mierda Ese es mi mayor miedo Junto con esa huevada que aparece Tiburón... Entonces es un tiburón martillo Entonces... Voy a subir... Creo que es lo único que podría hacer Creo que es lo único que podría hacer Eh... Y volvemos a revisar la noche Creo que acá... Bueno... Creo que siempre es importante revisar Esta puerta... Está sellada... No la voy a abrir... Eh... Esta sí... Porque claro... Ya hay una escalera... Así que sería... Ilógico... Ir por ahí... Entonces... Tenemos... Que supongo que seguir subiendo No veo... Una alternativa... Y esto supongo que nos va a llevar a un... Un buen sitio donde encontremos algo que nos pueda movilizar rápidamente... Oh... ¿Qué pasó? Ok... Ok... Estamos... Busquemos un escape... Ojo... Si se ve lento a veces es porque estoy haciendo otras cosas aparte de jugar Pero... Pero... No creo que influya mucho... No se ve tan... Tan lento ni nada... No creo que influya... Eh... Estoy haciendo unos... Cambios... Un poquito... En mis grabaciones... Uff... No veo... Para que se vea mejor definitivamente... O sea... La calidad de mi imagen y todo... Entonces... Es que hay algo... Están flotando... Oh... Mierda... Mierda... Corre... Mierda... Tío... Tengo miedo... Tengo miedo chicos... Tengo miedo... Chicos... Tengo miedo... 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 y no tengo excavatoria no, no tengo excavatoria no, no tengo excavatoria no tengo excavatoria, chicos no hay que esconderme esconderme se esta yendo se esta yendo no lo puedo mirar entonces esto si esta complicado sube 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 su Entonces, yo no sé, a ver, yo no sé si valga la pena o sirva de algo cerrar la puerta, no sé, no lo sé, no tengo idea, pero, no sé, lo hago porque digo ya, bueno, no sé, supongo que a Dios lo sirviará. Entonces, ahí hay una entrada rarísima. Esto aquí no. Voy a entrar a esta entrada. Ok, todo por mí. Cierra por favor, cierra todo, cierra todo, cierra todo, cierra todo, cierra todo. Oh, you made it, this is much better. Let's see if we can get this thing moving. Let's see if this thing can move. This is lokeable, security. Lokeable, security. It has to move in the edge of the room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there. There's monsters out there. Like the ones we saw atlanta. The more reason to get going. The more reason to get going. Okay, let's go. You know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh shit. Mierda. Shit, we need to get out of here. I know, I know. I'm going away. So, I have to go back there. I have to go back there. Entonces, necesito que este tipo no me vea, que es tan difícil, puede ser que no me vea. Este es tu capitán hablando. Los finales esfuerzos de cerrar el Comet han fallado oficialmente. El impacto es imitante. Mira, ya me descubrió. Me descubrió. Chicos, me descubrió. Está subiendo. Me mató. Parece que no me mató, pero ya me dejó mal. Corre por favor, corre. Y ahí hay una semilla, esas semillas me curan. Pero a la mierda con la semilla. Yo no digo semillas, pero son como unas bulbas. Que uno toca y... Y lo que hacen es curarte. Esto quiero moverme rápido. Esto quiero moverme rápido, chicos. Esto quiero moverme rápido. Sinceramente. Está que me quiere matar. Y no sé qué verga voy a hacer. Estoy sumamente herido. No sé por qué subo, pero bueno. Creo que acá lo mejor puede haber algo. Estos tipos son... Estos son... Estos son... ...bintos frikkys. Adelante. ¿Puede ser que eso sea? Siempre enfrentar este tipo de cosas Qué mierda Qué mierda Pues ahora sí, tengo que reaccionar el proclamador Tengo que irme acá Márgame por favor, por favor Sainz, corre Corre por tu puta vida Correte, corre, corre, corre Seguí Lo mío que tengo, estoy cambiando Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me acuerdo, me acuerdo en qué soy Oh 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 Corre, corre Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ok, estoy dentro, por favor Estoy dentro, por favor No, 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 hazlo de prisa, por favor Casi ahí Qué mierda, agarra el carro De donde me agarro Qué mierda Casi ahí No te preocupes, estoy en el navegador Estamos dirigidos para Theta Debería ser un par de minutos Wow Pensaba que estaba terminado por ahí Parece que el wow Estaba manteniendo a los juristas Por ir a un estado catastrófico de fallecimiento No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Estás hablando de los tentáculos negros Estas son Tienen un aeropuerto en el avistado ¿Qué son? Una manifestación de Waw Una manifestación de Waw Una manifestación de Waw Una manifestación de Waw Un manifestación de Waw ¿Estación pública? ¿Tienes que gli es uno de estos tascos secarios Por una uña en un enemigo poderoso? No, no, no eso no es así La AI es una persona No sencilla ni suena No se siente ni bien Pensar es como un... Es como un cáncer ¿Es que era el navegador? Parece que tus sabotadores funcionan mejor a lo que esperaba Casi en impacto ¡No! ¡No! ¡El flancha nos puso desde el flancha! ¿Qué es Adley? Si no me caigo Delta, ¡es muerto! Vamos No chicos, esto realmente me... me tiene preocupado... Es demasiado para mi... Demasiado... Equipo de rescate de Delta Administración, por favor, permanezca en su asiento... No me siento bien... Es como que... estos juegos realmente me... Paran los pelos... Es tan bueno realmente... Es tan bueno... Nunca abriré esto... ¡Ah! ¡Pero me paro! ¡Pero no! ¡Oh! También está cortando... La luz es bien fuerte, la verdad... ¿Qué habrá sido? ¡Oh! Una luz es siete amigas... Esto no nos hace años... Es amigo... Hola amiguito... No esperaba volver a ver... Amiguito... Voy a tocar estas cositas que te dan vida... Suena raro... Pero si te dan vida... Son las que te suenan... Yo le decía Bulba... O algo por el estilo... ¿Cómo era Bulba? ¿Cómo era Bulba? Entonces... Acceder... Estamos ahí... Delta... Campo... Antenán... Landing... Plataform... Mmm... Vamos a una pequeña isla... Que... No sé... La verdad no... No sé... Hay que ir a... Supuestamente... Está lleno de cangrejos... Pero... Es difícil saber o decir... Exactamente dónde es... Por lo... Por lo menos para mí sí... No es fácil decirles... Bueno... Estoy bien... O estoy mal... Solo sé que... Estoy bien cuando graba la partida... Si no... No sé... La verdad... Entonces... Estas son como... Instalaciones... Control Room... Pero es esto... Me suena a la sala... De dentro... Hasta... Hasta útil tú... No sé... Ah... Mi amiguito me va a ayudar... Que... Que... Aquí podríamos entrar... Un... No sé... De control... Un... 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 о... Abrete... A ver... Necesito que sigas... Okay... Entonces... No necesito que sigas... Eso no sé bien nada... Y aquí... ¿Ves? ¿Ves? Aquí está. ¿Ves? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que advertirle. Buena suerte. El radio está muerto. El rumor anex debe funcionar. Tiene que ir. No voy a seguir. No voy a seguir. ¡Vamos! 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 ¿Este botón? No sirve de nada. ¡Vamos! ¡Mensajes! Ah, está haciendo una cosa muy marciana. Acaba de llegar el Zeppelin de vuelta. Zeta, ¿no? Las prendas que se colapse. O sea, bueno. Hay un Zeppelin. Que te lleva a Zeta. ¡Wow! Siempre me equivoco. ¡Vamos! 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 Entonces... Según esto... No estoy tan lejos. O sea, de la zona de... Como el de plataforma del Zeppelin. ¡Vamos! Si... Ahí es medio... Ah, no. No veo nada. Entonces... No sé, la verdad. Es una larga caja. Entonces, para allá no es. O sea, salía que era para acá. Por lo menos, eso es lo que creo. Por lo menos, eso es lo que creo. Por lo menos, eso es lo que creo. Entonces, se fue a tirarme... Para allá. Es lo... Lo único que es... Si me pareciera correcto... Es Delta. Ok. Nuestro amigo nuevamente nos va a ayudar. Nuestro amigo nuevamente nos va a ayudar. No estaríamos mal. Vamos a ver. No sé si... O sea, bueno. Supongo que... Acá habrá otro mapa y nos quedará. Ahí está esa cosita que te cura. El menú. Son partes de algo. Que tú, principalmente, tú por eso te voy a dar. Esas son cosas que, la verdad, que... No sé si esto, el acceso al género. Y que... Quieres jugar al género en este momento. Lo bueno es que yo no. No. Así que nada chicos, eso va a ser por este episodio, la verdad. No se ha grabado. Entonces... Si me preguntan... ¿Por qué? No lo sé. Pero... Pero no lo ha hecho. Eh... No, eso no sirve de nada. Ya, entonces... Voy a dejar el episodio hasta acá, yo creo. Eh... Supongo que estar... Debo estar muy cerca, la verdad. Supongo, no. No lo sé. No lo sé. Así que eso chicos. Espero que les haya gustado, la verdad. Tanto como a mí. Espero que lo hayan disfrutado, también. Eh... Y ya saben. Suscribanse en el canal de la carrera. Dejenme like si en el video. Comenten bajo el video. Nosotros en el próximo episodio... De SOMA. Y ya saben que pueden, si quieren, unirse a... TGN. Bajo mi banner, hay un link que dice... Únanse al equipo. No lo hacen aquí, nada más. Se van a ir a la página de ellos. Le envían un correo. Diciéndoles por qué quieren unirse. Y... Ellos les van a responder a la verdad. Si es que... Cumplen con los requisitos que ellos piden. Una vez que... Ellos le respondan. Eh... Simplemente ustedes tienen que leer el contrato. Eso es lo que... Se los aconsejo. 100%. No porque... No porque sean malos. Sino porque... Siempre van a leer todos los contratos. No porque... No es importante. Así que ya chicos. Los veo... En un próximo episodio. Pienso. No. 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 No.